Está cambiando de su preferencia. Nosotros queremos ganar las elecciones con limpieza, a la buena, hablando con la gente, buscando su voto. Y lo que no se vale es un juego sucio. Y el candidato en Tuxpan del PRI, de nombre... Alberto Silva. Alberto Silva, está muy acostumbrado a jugar a sucias. Será porque se ha dedicado eso durante muchos años en el gobierno de España. Y necesitamos parar. ¿Lo vamos a parar con una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales?